El Caballero Ayudar está de moda, bajo ese lema un grupo de colegiales afiliados a la Asociación Estudiantil de Apoyo a las Comunidades en conjunto con el Círculo Estudiantil de Ciencias Sociales y MedLife llevó a cabo la actividad Ven a Desayunar, Yo Invito. Una soleada mañana de un domingo mayagüesano sirvió de escenario ideal para que la veintena de estudiantes del recinto universitario de Mayagüez se diera cita debajo del viaducto para compartir alimentos, sonrisas, conversaciones con aquellos que lo necesitan. Lo que buscamos básicamente, además de traerles desayunos y traerles comida y quizás asistirlos en lo que es su rutina diaria de alimentos, pues es compartir con ellos. Como pueden ver, todo el mundo está hablando con todo el mundo, todo el mundo jugando, todo el mundo contando sus historias y quizás más que nada es servir, o sea, que ellos nos sirvan de ejemplo, quizás para seguir estudiando, para no quitarnos, para no caer en los vicios y no caer quizás en las tentaciones que ellos cayeron. Prácticamente lo que se trata es más que un desayuno y más que darles el alimento o darles lo que les vayamos a dar, es más que todo eso escucharlos y compartir con ellos. ¿Qué representa para ti participar en este evento, poder coordinar? Para mí, ven a desayunar, ven a desayunar se convirtió en mi bebé todos los domingos, ven a desayunar se convirtió en mi rutina, en mi desayuno, almuerzo y cena. ¿Por qué? Porque es bien bonito yo ir por la calle y bajar el cristal un poquito y me digas, mira quién está ahí, es Camila de los desayunos. Y llegar a la otra luz y bajar el cristal, saludarlos, mira quién está ahí, dame un abrazo, dame un beso, gracias por lo que haces. Entonces, más que nada eso es lo que llena, para mí representa todo, no solo un desayuno, no solo un día aquí, porque quizás como todos estos chicos pudieron estar así como estuvieron a las 7 de la mañana, estar a las 7 de la mañana en la playa, road trip y no, están aquí compartiendo, dando de su poco tiempo, que quizás el colegio nos consume un poquito el tiempo por los estudios, no, ellos tienen un domingo para sacar y estar aquí y compartir con ellos. ¿Qué representa para ustedes poder integrarse a esta iniciativa de ven a desayunar? Yo invito. Como siempre le digo a todos mis chicos, alma, corazón y vida, realmente. El amor, la dedicación y el compromiso que uno le pone en cada detallito que uno le haga en estas actividades, realmente es la satisfacción más grande. Ver las caras, el que te den las gracias, realmente recibir ese amor recíproco, realmente es todo. ¿Cómo percibes la respuesta cuando estás ahí, pues, dándose servicio? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el lenguaje corporal que hacen? Ay, realmente, justamente cuando habíamos acabado de llegar, que ya le dijimos, entonces, pueden pasar con sanguchitos, los cafecitos, realmente es decir, muchas gracias por el desayuno del día de hoy, yo no tenía que comer y de verdad, ustedes son unos ángeles. No hay palabras, miren, se me paran hasta los pelos. Esta es una de las mejores experiencias que tú puedes tener. Representa todo. Aquí estamos la gente que somos nosotros, el pueblo que somos nosotros. Así que, esto es lo que hay. ¿Qué tal ha sido la respuesta de las personas que ustedes vienen a servir? Sorprendente. Ellos están muy agradecidos. Esto es como una familia. Nosotros llegamos aquí y, como vieron, nos sentamos a jugar dominos, a hablar con ellos como si estuvieras en un pasadía en el campo con tu familia. ¿Qué exhortación le darías a otros estudiantes o otras asociaciones estudiantiles con relación a integrarse a estos proyectos? Que se acerquen. Están más que bienvenidos. Estamos aquí para trabajar todos en conjunto. Sería ideal que todos los domingos cada asociación pueda estar aquí, quiera acompañarnos, se encargue de la actividad y tenga la experiencia que tenemos nosotros. Y estos jóvenes ya han dejado su huella. Esto es una cosa bien bonita. Una cosa, pues, se puede decir que es un compartir con todos ellos, como comparte Camil, comparte todas las muchachas, que son todas muy amables. Y, pues, nos sentimos contentos sobre eso. ¿Qué te parece esta actividad, Jonathan? Parece buena, atractiva y cooperación para la gente que necesiten, vendan desayunos, copas y charlitas para las personas. ¿Qué te sientes? ¿Te acostumbraste a estar con estos muchachos? Una persona, buena gente y eso, y cooperadoras. Siempre se habla mal de la juventud y ver que estos estudiantes de las universidades se han unido a ayudar a la comunidad, a ayudar a las personas sin hogar, a traerles su desayuno, a traerles un poquito también de palabras y música y hacerles una mañana divertida y al mismo tiempo, pues, hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es hacer la voluntad de ayudar al necesitado. Es una gran iniciativa de ayudar a esta de moda. Yo felicito a estos jóvenes y le pido a la comunidad que se una a estos esfuerzos y que ayuden a estos jóvenes, que den de lo que tienen para estas personas que tanto lo necesitan. Y es que en el colegio, antes, ahora y siempre... ¡Un colegio de moda! Para Prensa Room, en la cámara José Luis Soto informó Mariam Ludin Rosa. ¡Un colegio de moda!